Ven a mí, ven a mí, ven a mí y abrázame Bésame, hazme de ti Quiero ser solo de ti De nadie más, de nadie más Yo quiero ser tu amor Prometo que te voy, que te voy a hacer feliz Lo necesitas Te sientes sola Ya no te sientas sola y triste Ven Yo necesito quien me quiera Y ustedes también Ya no te sientas sola y triste Ven Yo necesito quien me quiera Tú necesitas quien te quiera ¿Por qué no nos enamoramos de una vez? Nomás estoy checando quién no pone atención, eh Porque aquí Estoy, mi amor Yo te doy todo este amor Cuando tú quieras Yo necesito quien me quiera Tú necesitas quien te quiera ¿Por qué no nos enamoramos? Para mí De una vez De una vez De una vez Yo necesito quien te quiera Yo necesito quien te quiera Yo necesito quien me quiera